¿Está esperando? Esta es la grifuda que tengo. Claro, pero si yo estoy diciendo justamente le cuesta, por eso su hermana se ofreció hacer las previas, si usted está así como diciendo... No, no, yo no me ofrecía hacer ninguna previa. ¿Ah, no? Yo soy esto. Usted ya es una previa, así, ¿cómo está? Perfecto, tómalo o déjalo. Es tremendo. Claro, no lo estás tomando igual. Sí, lo estoy retomando, ¿cómo no? Si estoy hablando. No, bueno, sí, pero yo tuve el teléfono cargando 24 horas, no sé qué pasó. No, 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 es que no, no, la verdad no, no. Vamos a hacer una cosa, ahora me van a dar su teléfono y le voy a escribir, nos vamos a chatear. Yo le voy a dejar, soy de dejar audios cortos, no más de 3, 4 minutos. No, 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 no. No le joden los audios que le vas a dejar. No, no, lo que necesites. Mando fotos, para que vamos intercambiando mensajes. Siempre con cuidado mandamos fotos. Sí, con cuidado. Mando fotos de Jope, cómo va a ser la coreografía de su hermana, qué vamos a hablar, dónde me va a parar yo, dónde va a estar usted. Perfecto, me encanta. Perfecto, muy bien. De papita no, qué brava es, por Dios. Bueno, vamos a ver, y su hermana que dijo que ella es la inspiración, es la inspiración que está de brazos cruzados. Bueno, señoras y señores, representan a la Asociación de Fomento Virgen Santa.